hola amigos de días en red y nómada digital este es el primer vídeo aquí en la cocina con mis imanes con mis gatos pululando por aquí por allí y con el note 3 esta es la cámara frontal del note 3 grabando a una calidad bastante alta una pena que el note no tenga la posibilidad de grabar a 640 x 480 esa revolución no lo admite ni siquiera lo admite con con otros programas de cámara así que bueno lo que hago es que utilizo una aplicación que se llama kine master kine master pro que sirve para editar vídeos y es una maravilla lo bien que funciona pero además esa aplicación te permite escoger el tamaño del vídeo incluso a vídeos a 720 baja muchísimo el tamaño del vídeo y es ideal ideal bueno esta semana acerca del note 3 deciros que tenéis un podcast con impresiones del note 3 también deciros que la batería está mejorando a pasos agigantados pero a pasos agigantados he pasado de tener dos horas de pantalla y un escaso día unas 15 16 horas a tener hoy que hoy que hoy ha sido un gran día he tenido tres horas de pantalla he estado una hora más de una hora hablando por teléfono he estado hora y media haciendo tethering he subido un vídeo he editado un vídeo he estado con spotify a tope con todo encendido con el 4g es encendido saltando del 4g al 3g al wifi que eso consume una barbaridad y ahora mismo son las nueve y media de la noche llevo desde las siete de la mañana funcionando y la batería está el 30 por ciento o sea que es genial genial calculo que con la caña que le estoy dando pues puedo tener cuatro horas y media de pantalla en un día para muchos eso es poco pero claro es que le doy mucha caña como decía todo lo en un vídeo todo esto depende del uso que le des entonces si tú le no puedes compararte con otro usuario porque los patrones de uso de otro usuario son diferentes yo estoy leyendo de gente que con dos días de uso dos días de uso y cinco horas pero es que yo puedo pasar cuatro horas y haciendo cosas como tethering y teniendo el 4g y el bluetooth activado con el samsung galaxy y r2 bueno samsung galaxy no sé si llamas galaxy con el r2 el reloj de de samsung que luego os lo enseñaré creo que ha habido dos factores fundamentales a la hora de mejorar la batería del note 3 el primero es que me da la sensación de que necesita varios ciclos de carga por lo menos cuatro días con varios ciclos de carga para que la batería empiece a entonarse el segundo es un consejo que me ha dado un lector y es que después de actualizar a kitkat si es cierto que algo ocurrió lo que ocurre es que en muchos terminales después de la actualización a kitkat sobre todo me imagino si es por otra se crea un fichero corrupto y ese fichero corrupto hace que el teléfono incluso en suspensión esté intentando conectarse al servidor de samsung para descargarse la actualización aunque ya ha sido actualizado para hacerlo básicamente hay que reiniciar el teléfono creo que es con el volumen abajo el power y el central y hacer un wipe de la partición caché eso no borra tus datos personales sólo borra la partición caché que es una memoria intermedia que utiliza el teléfono para por ejemplo para la actualización después una vez particionada y borrada la memoria la partición caché reparticionada la partición caché ese fichero desaparece y yo no sé si tiene que ver con los ciclos de carga o con el wipe de la partición caché que el samsung vuelve a ser lo que sea lo que es que es un teléfono que me dura el día entero en mi uso con unas cinco horas de pantalla que es lo que calculo que puede llegar a durar así que pues súper contento el s-pen es una maravilla escuchad mi podcast porque ahí está en vidas en red lo tenéis en ivox vidas en red es el nombre del podcast igual que este canal y en el tamaño en la parte negativa es decir puede ser mucho tiempo hablando del note 3 muchas cosas se pueden decir buenas del note 3 pero quizás no se dicen cosas tan buenas desde mi experiencia el note 3 sigue teniendo el problema de touch width sigue teniendo el problema de software chorras de samsung en menor medida que los galaxy en mucha menor medida yo he desactivado muchas funciones se desactivó el multi windows se desactivó el view el scroll con los ojos ese tipo de cosas las he desactivado tengo ese voice activado que eso también consume más batería no le estoy sacando partido a ese voice y lo voy a desactivar y otra cosa negativa es el asunto de la cámara yo creo que por él al principio las fotos tardaban mucho en hacerse salían todas movidas y es que tiene una opción una opción de fotos con poca luz algo extraño si desactiva esa opción el disparo es rápido y la foto se hace rápido si es cierto que en condiciones normales de luz la cámara es extraordinaria pero también en condiciones de poca luz no es la mejor cámara hay que esmerarse un poco en hacer una buena foto mantener el pulso o quizás escoger un modo adecuado de los muchos modos de disparo que tiene la cámara pero eso sí es un punto negativo la cámara frontal me parece una excelente cámara frontal 2 megapíxeles vídeo a 1080 todo lo que quieras pero si es cierto que me hubiera gustado que mejorarán el disparo de fotos en condiciones de poca luz también es cierto que es de las pocas cámaras que hace un uso buenísimo del flash es decir que si en condiciones de poca luz disparas con flash la foto es muy buena entonces bueno una cosa por otra de momento he estado con el xiaomi mi 3 el lg g2 me ha encantado me ha parecido alucinante un terminal alucinante pero voy a seguir con el note 3 me resulta mucho más productivo el tamaño me resulta más adecuado que el note 1 y además el sp me parece que una que es una herramienta de productividad impresionante la batería también suma así que es un conjunto de cosas hardware pantalla batería ese pain la cámara tiene sus rasgos buenos y él y él la cámara frontal y luego me ha sorprendido mucho que el consumo que hace del 4g vale estoy en madrid pero me estoy moviendo y no todas las zonas tienen 4g a la misma calidad pero la verdad es que la señal es muy buena la antena wifi es excelente y lo que es 4g y 3g funciona muy muy bien y muy muy rápido así que estas son algunas de las impresiones creo que va a haber note para rato y luego también hay otro factor que me ayuda a quedarme y es el gear 2 el teléfono me encanta el perdón el el reloj el reloj de samsung me encanta bien lo bien que sincroniza el podómetro el pulsómetro el tema de notificaciones está muy muy bien hecho y la cámara del gear 2 su cámara de 2 megapíxeles es magnífica es una cámara de 2 megapíxeles pero para ser una cámara de 2 megapíxeles hace unas fotos excelentes tenéis mi instagram podéis seguirlas ahí bueno amigos pues de momento eso es todo estoy en vidas en red puntocom y en twitter soy converso 72 un saludo a todos desde mi cocina y gracias por vuestros correos también me podéis escribir a vidas en red arroba gmail punto com un saludito y hasta pronto